Hi fellas, bienvenidos a una nueva decepción, una nueva goleada europea. El Barça cae eliminado ante el Frankfurt con un resultado de 2-3. Al final un resultado duro, sobre todo porque el marcador podría haber sido mucho más grande. Y bueno, vamos a analizar un poco. Hoy es un día de análisis, hoy es un día de dar mi opinión. Ya sabéis que últimamente no estoy dando tanto mi opinión de todos los partidos del Barça, pero cosas importantes, quiero opinar y ese es motivo de hacerlo. Así que, bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Lo dicho, antes de nada, si queréis apoyar el canal, suscribiros al canal, activar las notificaciones, dejaros un buen like, seguidme en todas las redes sociales, Fútbol por el Mundo, haceros miembros del canal si queréis apoyarlo en un día triste como hoy del Barça. Y bueno, había un poco ahora la gracia en el directo, que estaba viendo el partido, de que vuelvo a Vietnam, que he venido hace dos días que estoy aquí en Vietnam, y vuelve el Barça a caer, se podría decir un poco humillado, en Europa, esta vez en Europa League, ante el Frankfurt, un equipo, en teoría, que iba noveno en la Bundesliga, el rival, uno de los rivales que te podía tocar más fáciles en esta Europa League, y el Barça se ha visto superado en ambos partidos, hay que decirlo. En el partido en la ida, el primer tiempo, el Frankfurt estuvo mucho mejor, se cerró atrás y en las contras lo hizo muy bien. En la segunda parte, el Barça pudo contener eso, dominó y consiguió llegar el empate, y hoy ha sido hasta el minuto 80 este guión. El Frankfurt muy bien cerrado, alguna llegada del Barça, no ha sido tan... pero los contraataques han sido mortales. La primera parte con Mingueza, con Araujo, con Eric García, con Jordi Alba, ganando la espalda constantemente a cualquiera. Mucha gente culpaba a Mingueza, para mí, yo no culpaba a Mingueza, obviamente que le han ganado la partida alguna vez, que no ha hecho un partidazo, pero tampoco lo ha hecho Araujo, ni Eric García haciendo un penalti en el minuto 3. Un penalti tonto, un penalti que le tiene que servir para aprender. Mucha gente dice, Eric García no vale, Eric García venía de dos partidazos y tampoco es culpa suya el marcador. En general, el entrenador del Frankfurt le ha ganado la partida a Xavi, tanto en la ida como en la vuelta. No ha sabido cambiar las tornas del partido en ningún momento, y esa es la clave del partido, de la eliminatoria. De hecho, en ningún momento el Barça ha dominado el centro del campo, el Frankfurt se cerraba muy bien dentro y le dejaba las bandas, y ni Dembélé, ni Ferran Torres, ni Adama Traoré han tenido partido decisivo. Es decir, Dembélé lo ha intentado, Adama lo ha intentado en estos últimos minutos, pero luego quizás se regateaban al jugador y el centro no era bueno. No acababan de encontrar el remate. Ha tenido dos centros, un centro sobre todo Dembélé a Aubameyang en el minuto 50 o así, que solo tenía que empujarla. Y esta vez a Aubameyang, que no se le puede criticar porque ha metido casi todo lo que ha tocado, pues hoy no ha estado acertado. Ha tenido dos muy claras. Tres, incluso una de cabeza en el primer tiempo, y luego en la segunda parte dos, esa que eso lo tenía que empujarla y otra que le queda en el área pequeña, que tarda en rematar y acaba rematando al cuerpo del portero de Trapp, que obviamente lo tenía encima y era muy difícil marcar, pero si disparaba de primera, pues quizás, lo he dicho, hablo un poco de Moria, es un vídeo así un poco improvisado, si mucha edición va a ir directo al grano. Y nada, un poco mis sensaciones. He tuiteado, seguidme en mi Twitter, obviamente en Fútbol por el Mundo, lo que para mí sería el resumen de lo de hoy, que el partido del Barça, pues, ha sido superado, incluso por momentos se puede decir humillado, sobre todo porque dabas por supuesto que ibas a pasar ante el Frankfurt. Ya en la ida te quedó la sensación de que, ojo, peligro, y mucha gente lo decía, que el Frankfurt era peligroso, pero claro, quieras o no, decías, bueno, te hubiese podido tocar el Atalanta, el Leipzig, el West Ham, eran rivales, incluso el Olympique de Lyon, rivales más complicados. Pero bueno, lo que decía yo, el tuit, lo voy a leer, pues nada, volvemos a las andadas, ¿no? Otro partido, otra eliminación europea donde realmente te pasan por encima. Por suerte al final no es una goleada, no quedan un 0-3, no quedan un 0-4, no quedan un 2-8, sino que quedan un 2-3, con la sensación incluso que con un poco de suerte al final mete Saraujo o ese fuera de juego milimétrico por un palmo de Busquets, pues incluso podrías haber empatado, o sea, al final por un gol no has empatado, sorprendentemente, porque realmente la eliminatoria es de 1-4, de algo así. O sea, el marcador final no refleja el partido, y lo digo ahora, pero al final la cosa es 2-3 y te has quedado un gol que podría haber sido esa ocasión de Aubameyang y eso. Pero claro, si también coges esa, si el Frankfurt mete alguna más, pues hubiese sido 3-5, por ejemplo, ¿no? Así que nada, pero bueno, lo dicho, ¿no? Digo, el tuit que me he quedado ahí, ni éramos, yo me quedo con esto, ¿eh? Ni éramos los mejores después del 0-4 al Madrid, ni somos los peores ahora. Es un Barça en construcción y esto debe servir para reforzar y ayudar al equipo. Esto Xavi tendría que intentar darle la vuelta y aunque parezca que sea un resultado duro, y lo es, que le sirva al equipo, que es un equipo joven, con Pedri, con Gaby, con Araujo, con Eric García, con Dest, con Ferran Torres, con Dembélé, un equipo que tiene que crecer sobre estas cosas, que se puede caer, que no se crean invencibles después de ganar 0-4 al Madrid, que parecía que, ¡buah!, éramos los mejores. Pues no, hoy se ve, miramos estadísticas, 68% de posesión del Barça, hoy Pedreros puede volver a salir con la milonga de la posesión. Sí, porque con un 32% de posesión el Frankfurt ha hecho 16 disparos, 7 a portería, y además de esos 7, todos peligrosos, no son 7 a portería disparos fáciles, no. Son todos disparos que Ter Stegen ha tenido 3 o 4 paradas no muy difíciles, pero que podrían haber sido complicadas, y 1 o 2 paradones Ter Stegen. Es cierto que también en el segundo y el tercer gol Ter Stegen podría haber hecho una parada miraculosa, digamos, de las que, por ejemplo, ahora te hace Courtois, que es el mejor portero actualmente. En el golazo de Borré le queda a un palmo, incluso quizás llega a rozarla, no llega a Ter Stegen, y en el tercero también Kostic cruza el balón y Ter Stegen le queda cerca. Cosas que quizás antes Ter Stegen, cuando estaba en su mejor momento, te hubiese parado. Pero bueno, tampoco voy a culpar del resultado a Marc-André Ter Stegen. Luego, obviamente, hablar de los penaltis. Hay un penalti de Eric García en el minuto 2, que lo agarra, el jugador nota el contacto, se va al suelo, se puede pitar penalti, hay muchos penaltis como estos, y se puede decir que el árbitro lo ha compensado con el penalti del 2 a 3, que es también un codazo de Indica aquí a Luc de Jong, que sí, puedes pitar penaltis. Si has puesto el baremo ahí, al menos me ha parecido normal, porque has pitado el de Eric García, que era un penaltito, y el de Luc de Jong también es un penaltito. Hay muchos contactos así dentro de la área que casi nunca se pitan, pero bueno, ya era el minuto 99, ha marcado Memphis Depay el 2 a 3, y no ha dado tiempo ni para más. El árbitro ha pitado el final, que no ha dejado ni un minuto, al menos que quizás el Barça la robaba y podía tener una ocasión. No ha dejado ni eso. No me ha gustado mucho la actitud del árbitro, he de decirlo. Además, ha habido ese lío en ese posible penalti, esas manos que seguramente he visto ya por Twitter que mucha gente se quejaba de que era penalti. Reglamento en mano, se parecen mucho a las manos de Marcos Alonso, que ayer se anula un gol del Chelsea, bueno, ayer, hace dos días, un gol del Chelsea porque el balón le roza a Marcos Alonso después de un rebote, pero la diferencia es que una jugada es defensivamente y la otra ofensivamente. Defensivamente, si te da un rebote y te dan la mano, no es considerado mano, y la jugada es así, a Borré le da en la pierna y luego le dan la mano incluso dos veces, y por eso, para mí ya me parecía que no era penalti, así que lo entiendo, y después la de Marcos Alonso es ofensivamente, es rebote y le dan la mano, pero luego acaba siendo gol y se anula. Cosa de reglamento, para mí encuentro que no sea mano ni ofensivamente ni defensivamente. No me parece correcto que el baremo esté defendido, o sea, diferente si defiendes o atacas, así que eso es algo que debería cambiar el estamento arbitral. Pero bueno, el Barça ha acabado con 10 disparos, tan solo 4 a portería y 2 goles, así que incluso me parece buen porcentaje. Es que aquí veis la estadística de ataques, 53 ataques del Frankfurt, 16 ataques peligrosos, es decir, casi cada vez que ha llegado a portería, ha acabado disparando, aquí pone eso, 16 ataques peligrosos y 16 disparos, y es que cada ataque era peligroso del Frankfurt. En cambio el Barça ha tenido 158 ataques, 58 peligrosos, que significa balones al área, llegar pisando área, pero realmente haber acabado haciendo peligro, muy poco. Es decir, para mí, como os he dicho, las estadísticas a veces engañan, y en este caso es un caso bastante claro. Yo creo que esto ya está, el análisis sería un poco este partido, partido malo del Barça, desde ese 0-4 el Barça, desde ese parón ha bajado un poco el nivel, ante el Frankfurt la eliminatoria ha sido floja, ante el Levante también se vio un partido que ganas en el último minuto a duras penas, si hubiesen empatado, incluso perdido, no hubiese pasado, no hubiese sido sorprendente, nos podemos decir. Así que bueno, ahora te queda intentar cerrar el año en Liga peleándola, intentar ganar todos los partidos, y si el Madrid hace una catástrofe, podrías intentar ganarla, no lo creo, pero al menos tienes que pelearlas al final, y yo lo considero un año de aprobado, y os lo juro, yo este año no esperaba nada del Barça, y está acabando mejor de lo que yo esperaba. Así que lo normal es que hubiésemos acabado eliminados en Champions League, quizás en octavos de Champions League, pero caes en grupos, porque haces una mala fase de grupos, un primer tramo muy malo, luego a Europa League no haces mal papel, acabas cayendo en cuartos cuando quizás eras, bueno, quizás no, cuando eras favorito, y te han pasado por encima, pero dentro del relato del Barça de esta temporada, te lo puedo acabar comprando, y con el 2-3 te lo compro, porque has acabado luchando y eso, si hubieses acabado 0-4 así, sí que hubiese sido realmente un poco humillante, pero con el 2-3, los últimos 20 minutos donde el Barça ha estado mejor, simplemente te han planteado un partido mejor y te han superado, que con un Barça en construcción, pues te lo puedo llegar a entender, en Copa del Rey también caíste en una eliminación luchada, y en Liga has pasado una novena posición y decir, no entraremos en Champions, a estar ya segundo y peleando para intentar pasar, intentar incluso pelear la Liga si el Madrid se despista, así que si el Barça acaba segundo, y digamos a unos 5 puntos del Madrid, yo la temporada te la doy por aprobada, un aprobado justo, o sea, pero bueno, o un bien, incluso un bien, porque mis expectativas de este año del Barça era un año mucho más duro, peleando por la cuarta posición, tal como empezó, así que tal como vamos a acabar, el nada plete estaba asegurado, y haber ganado la Europa League hubiese sido una grata sorpresa, una celebración, en la Liga, ganar la Liga sería apoteósico, pero vaya, lo dudo mucho, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, si lo veis, obviamente, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones, siempre, pase lo que pase, visca al Barça, visca al Barça siempre, o sea, en las buenas y en las malas, aquí estamos, había gente también en el chat, que en el minuto 30, cuando íbamos 2-0, ya se bajaba de la Chavineta, yo ni mucho menos, sigo en la Chavineta, este, también es mi conclusión, creo que Xavi está construyendo un buen equipo, se va por la, por el buen camino, se ha petado una rueda, se podría decir, hoy, se ha petado una rueda, pero se cambia la rueda, y se sigue por la, por el autopista, y se sigue porque el Barça estaba yendo a buen ritmo, íbamos a 130 por hora, se ha petado una rueda, hay que hacer un pequeño parón, para volver a arrancar la temporada que viene, la temporada que viene tiene que ser una temporada realmente donde ya pelees en la liga, tienes que estar en la pelea hasta el final, sin duda, y donde en Champions tienes que hacer un mejor papel, sobre todo clasificarte, intentar llegar, eso ya lo hablaremos más adelante, así que nada, ya no me enrollo más, a los he dicho, suscribiros y todo, muchas gracias, haceros miembros del canal, uniros al canal de Discord, y nada, visca el Barça, visca Cataluña, Sempra, me voy a dormir un rato, adiós fellas, adiós culés, ánimos. ¡Gracias!